¿Será claramente que no hay una alternativa que plantea para en el caso de que un Supremo tiende esa prueba? Bueno, yo creo que vamos a esperar al Tribunal Supremo. Creo que una empresa... Galicia no está sobrada de lo que es tejido industrial, menos la ciudad de Pontevedra, menos de una biofábrica que está cumpliendo perfectamente con todos los requisitos medioambientales. Si estamos hablando de un tema administrativo, yo creo que el gobierno de la nación tiene que saber que Bruselas ya en el 2020 dijo que deberíamos llegar a un 20% de tejido industrial. Estamos en el 13-14%. Si destruimos empresas realmente industriales, estamos haciendo un flaco favor. Y a Galicia mucho más, porque además es un sector forestal donde Galicia tiene mucho que decir, lo está diciendo en este momento y lo va a decir de cara al futuro.